Secocha se paraliza, un evento no apto para cardíacos, gran encuentro entre dos países, Perú versus Bolivia, ¡Volte a bailar! ¡No seas así! Takanakuy versus Tinku, motivo, culminación de la loza deportiva, Domingo primero de octubre, en la loza deportiva Secocha Alta, ¡10 de la mañana! Después de su gira por Latinoamérica, llega el campeón internacional, ¡El puño de piedra! ¡Majurrioja! ¡Sí, Majurrioja! ¡Sólo los mejores! Más de 10 peleas pactadas, Renato Salvador, Chumbivilcas, Perú, versus Majurrioja, Bolivia, Willy Carrillo, por Perú, versus Luis Oporto, El Chaitador, por Bolivia, Edwin Romero, por Perú, versus Lisandro Mamani, por Bolivia, Miguel Laime, por Perú, versus Teca Rioja, por Bolivia. Pelea de Mujeres, Judit Alferes, La Sordita, versus Rosemary Rodríguez, Sandra Carrillo, Yusco, versus Zenobia Gutiérrez, ¡Amenizan los mejores grupazos! ¿Por qué, por qué me enamoré, de un amor falso, mentiroso? Fragancias de Chumbivilcas Agrupación musical Cusca, Perú Sortijitas de Chumbivilcas Recuerda, este domingo primero de octubre, en la Loza Deportiva Secocha Alta, 10 de la mañana Organiza Aspamaxu Paxu Paxu Paxu